Es un sí a dormirse en el teatro. ¡Qué bonito! No ya en el cine... No, 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 en el teatro. ¿Por qué sí a esto? Primero, porque mientras te durmes en el teatro, no manejas el móvil. Esto es muy de agradecerlo. Tienes en el bolso y un ratito de no mirar el móvil, que está muy bien. Segundo, porque probablemente hay mucha gente para la que sea la experiencia más placentera del día, mucho más que recibir información, datos, ficción, reflexiones, tener una cabezadita... Esa cabezadita te da la vida. Y además tú has pagado por un tiempo y un talento, sí. Pero ya que hablamos del uso de nuestro dinero y la mercantilización de todo, así también nos damos cuenta de que podemos estar en nuestra casa sin pagar, gratis, echando la cabezada. Eso está muy bien. Pero estamos en el teatro... Y además no ofende. No ofende a nadie. Si está bien iluminado un teatro, se tiene que ver el escenario y el público tiene que estar a oscura. Entonces tú, mientras no ronques... Yo que voy mucho al teatro y a veces voy con gente que se queda dormida. Yo nunca me duermo en el teatro. Tengo que decir que yo me resisto porque hay un no ahí, un no a pensar que hay un señor vivo ahí viendo que me estoy durmiendo. No, pero no lo ven, no lo ven. Si no ronca, no pasa nada. Y escúchame, ¿por qué sí? Porque yo he ido a ver cosas tan malas que cuando he visto que mi acompañante se había dormido, me ha dado una envidia. Cuando se ha despertado le he dicho, mira, es que tú no sabes la envidia que me ha dado que te hayas perdido este truño monumental. No te lo voy ni a contar lo que te ha perdido. No, no, no. Me ha parecido envidiable y una auténtica experiencia. Pero hay una parte de no a dormir en el teatro. ¿Cuál es? Pues no a dormir en el teatro es porque tú no estás contemplado por el autor como parte esta del público que genera la energía teatral. No ha contemplado el señor dormido. Y entonces está rompiendo el flujo. Está rompiendo el flujo de Stanislavski. ¿Pero tú crees que se nota ahí el dormido, el agujero de atención? Stanislavski sostenía que el público en realidad no es más que una parte de la energía del propio espectáculo, que ningún espectáculo existe sin público. Pero no hay dramaturgos ahora mismo lo suficientemente modernos para contemplar al señor o a la señora que se le ha descabezado la cosa y está ahí rocando un poquito flojo. No se contempla dramatúrgicamente. Y eso es un no a dormirse en el teatro. Perdón, pero yo ahora doy... Yo quiero dar soluciones a los problemas que hay en el mundo. Por favor. ¿Y si se escribe un dramaturgo moderno sabiendo a nuevos problemas, nuevas narrativas? ¿Escribe una obra donde pueda haber gente dormida? Ellos cuentan con qué parte del público va a estar dormido. Jorge, ¿por qué estoy haciendo esa sección? Porque estoy ofreciendo un nuevo camino de manera gratuita y desinteresada a las nuevas dramaturgas y dramaturgos para que contemplen al espectador o espectadora dormido en sus piezas teatrales.